La Unión de Productores Independientes y Actividades Varias de Pérez Celedón se unió a otros grupos para alcanzar un consenso sobre la reforma parcial, que se encuentra en la Asamblea Legislativa bajo el expediente número 21.163. Este consenso incluye además de la Junta Erectiva y Administración del Instituto del Café de Costa Rica, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses, conocida como UPA Nacional, la Cámara Nacional de Cafétaleros, Cámara Nacional de Exportadores de Café y Cámara de Tostadores de Café. Este 24 de febrero se reunieron en Barba de Heredia la Junta Erectiva del ICAFÉ, en Pleno, donde se encuentran representados a nivel nacional el sector productor, beneficiador, exportador y tostador de café, durante una sesión ampliada con la participación de los representantes de estas agrupaciones, con el objetivo de alcanzar un consenso unánime para sustituir el texto de reforma parcial a la Ley 2762. Esto viene a ampliar y aclarar las dudas de los sectores, conservando dentro de sus objetivos la trazabilidad de café de Costa Rica, así como de las importaciones de café dentro de una normativa expresamente integrada dentro del texto de la ley. Una vez más, el sector cafetalero nacional se siente orgulloso de propiciar el diálogo para resolver los temas prioritarios y alcanzar los objetivos establecidos por el bien del nombre y prestigio del café de Costa Rica. Por esa razón, instan a los diputados que esta iniciativa sea acogida bajo los procedimientos legislativos correspondientes, de manera que el sector cafetalero pueda materializar los objetivos en beneficio del café de Costa Rica. Gracias.